Con la implantación del listado de verificación de seguridad quirúrgica en nuestros hospitales, nos dimos cuenta que podíamos utilizar esta herramienta que nos proporcionaba la Organización Mundial de la Salud y que nos estaba haciendo muy útil para utilizar y mejorar la seguridad de nuestros pacientes en grares quirúrgicas, adaptándola a la seguridad del paciente en la preparación antes de su intervención. Con esto queríamos, por un lado, implicar al paciente en su propia seguridad y fomentar esa cultura de seguridad que tenemos en nuestro centro. Por un lado, pusimos los tres momentos del listado de verificación de seguridad quirúrgica y los adaptamos a tres momentos muy importantes en la preparación prequirúrgica del paciente. El primero de ellos era antes de la consulta de anestesia, en la cual muchas veces nos transmitían los profesionales que en la consulta el paciente llegaba y en ocasiones no conocía todos los medicamentos que tomaba, si era alérgico a algo, y esto suponía muchas veces un problema de seguridad. Decidimos incluir estas recomendaciones a modo de listado en un primer momento que el paciente debía verificar antes de venir a la consulta, y que era, por ejemplo, el traer todos los medicamentos que tomaba a esta consulta para poder informar al médico. En un segundo momento, pues el paciente comprobaba, justo antes de venir al hospital para el día de la intervención, que había seguido las recomendaciones que los compañeros cirujanos y anestesistas habían realizado para poder hacerlas en las condiciones mejores de seguridad. Este listado de verificación, en su momento lo llamamos pasaporte quirúrgico, y posteriormente fue evolucionando hacia una aplicación móvil, que además de darle las recomendaciones en formato papel, pues el paciente se podía descargar en su propio móvil, paciente o su cuidador principal, que le iba a acompañar durante ese proceso, y que nos iba a ir ayudando a realizar todas las recomendaciones en el momento idóneo para realizarlas. Es decir, si había que hacer una suspensión de medicación siete días antes de la intervención, en la aplicación iba a asaltar a ese paciente esa recomendación, y él clicaría o clica para poder verificar que ha hecho esa recomendación que le dábamos. Pues os invitamos a que conozcáis el proyecto Liceo y a que, por supuesto, evolucione con vuestras aportaciones y podáis conocerlo adecuadamente. Muchas gracias.